¡Buenas tardes! ¡Familia Alfa! ¿Cómo están? Espero que estén bien, ahora es jueves Para los que no sabían No mentiras Pero sí, nosotros andamos ya por aquí amigos con Camilita Andamos por aquí amigos con Camilita Disfrutando de este día y esperando que venga su papi Que ya va a venir ¡Ah! ¡El agua mamó! Está viendo el video que edite ¡El agua! Y no amigos, estamos por aquí en la casa Ya esperando que venga Alex Y yo ando recogiendo el tiradero Que siempre me deja Camilita Esta es su cajita de cosas de Play-Doh ¿Y qué creen? Alex le compró un Shopkin Una casita de... ¡Wow mamó! Le compró una casita de Shopkin Antier, no me acuerdo cuándo fue Y miren, es esta cajita Casita Y trae 193 piezas, ¿no? Pues Alex la quería armar Hace como 3 días Espérenme Entonces Alex se la trató de armar La trató de armar en la noche Y esa fue una muy, muy mala idea Porque trae 193 piezas Y él nunca pensó que las 193 piezas Iban a ser unas piezas tan pequeñitas O sea, son tan pequeñas Que no es para niños Yo pienso que estas, 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 estas cositas Estas, ¿cómo se llama? Estas cajitas de, de, de armar Han de ser tal vez para unos niños de 6 años Que ya puedan armar bien las cosas Ok Bueno, resulta que no lo pudo hacer No lo hizo, no es que no lo pudo hacer No lo hizo Y yo ayer, creo que, no Antier Hace dos días atrás Yo lo hice y lo grabé Les cuento Que yo me quería matar Me tardé 3 horas en armar esa cosita Y Camila no me dejaba en paz Lo que yo tenía, ella lo quería Y le armé toda la casita con la cocina Y es una bakery Entonces, um No, mamo, deje No Mira, está tratando de ver un video ¿Y qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Me vas a borrar el video? Ah, lo vas a borrar, mamo Pues este, resulta de que yo lo armé Me tardé 3 horas armándolo Y fueron las 3 horas más largas de mi vida Porque estaba súper difícil Y yo nunca me imaginé que me iba a costar tanto Y lo grabé en esta mesita que yo tengo aquí abajo Aquí donde está todo el desastre que tiene Camila ahorita Y puse la luz Y traté de grabarlo con ella enfrente Y se me hizo tan difícil Pero lo logré Pero resulta que yo se la di a ella Y miren cómo me la dejó Porque ella la quería Estas son todas las piezas Ya no existe la casita Pero bueno, amigos No sé qué vamos a hacer ahora Pero quédense con nosotros Que Alex luego ya va a venir Y quédense con nosotros Camilita, ¿quién te dio esa camisa de Mimous? ¿Alguien le regaló esa camisita de Mimous? O sea, a Camila le encanta esa cajita Esa cajita Esa camisita de Mimous Quiero ver, mamá, tu camisa Mira, quiero ver tu camisa Enseñales a ellos Mira, aquí Aquí Wow Tiene pena, amigos Pero es súper bonita la camisa Me encanta esa camisita de Mimous Y yo nunca la he intentado comprar cositas así de Disney No sé Pero se le ve bien bonita Miren qué linda ¿Quieres ir a la piscina? ¿Quieres ir a la casa de Jenny otra vez? ¿En la piscina? ¿Quieres ir donde Lucas? Ok Está obsesionada con la piscina Desde que fuimos Vamos a ir otra vez, ¿ok? Ok Ok, dígale papi que quiere ir otra vez Oh, oh Miren, esto es lo que hace siempre Wow, mamá, eso es increíble Todo en el piso Ya, mamá ¿Pensás que no es fácil recogerlos, no? Con estos macros necesitos los vas a recoger tú Hola, Bridges Bueno, amigos Los dejo hasta que venga don Alexander No sé qué vamos a hacer Pero ustedes quédense con nosotros No se va de ningún lado Así que nos vemos después Muy buenas tardes, amigos ¿Cómo están? Espero que estén súper bien En la compañía de mí y de Johanna Hola Y de Camila Vamos driveando 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 Vamos a drivear Vamos a ir atrás a la A la abuelita A la abuelita de Camila Vamos a ir atrás a la abuelita No, hay también que tenemos que ir a hacer unas vueltas por ahí Tal vez vamos al Dollar Tree Oh, al Dollar Tree Al árbol de Adular Las viejitas andan Sabiendo la vida de todos los vecinos Esas que están allá La de Rojo y la de Mezco Es que ya son unas vecinas que No son vecinas No, vecinas Andan por todos los bloques Saludan a todo el mundo Dicen que viven como tres bloques O tres bloques Viven lejitos de nosotros Y se vienen caminando Como que caminan todas las tardes Y pasan ahí a hablar con nosotros O con mi mamá Más que todo Pero ahorita están en otra casa A preguntarle A unos hindús Que están arreglando una casa Les gusta saber todo Todo lo del barrio Siempre hay gente así en la colonia Yo no sé Porque siempre hay personas que No es que sean metidas Sino es que No, pero es que como que les gusta Es que como que les gusta Ajá Como que les gusta andar sabiendo Amigable Que quién es el nuevo vecino Que qué hacen Que cómo están viviendo Que sí Ajá Bueno, hay gente que es así Ya Pero No son metidos Son comunicativos Quería decir a don Alex Que muchos de ustedes Los están diciendo Que hagamos un video De preguntas y respuestas ¿Cómo así? Que hagamos un video De preguntas y respuestas Pero ¿Cómo preguntas y respuestas? Los suscriptores Dejan las preguntas Y nosotros les respondemos Ya teníamos un video Ah, ya hemos hecho uno así Ya tenemos un video de eso Así que si tienen alguna pregunta Como de dónde somos Vean los demás videos Les voy a dejar el link aquí Aquí o aquí No sé Dónde es La X Que sale Allí va a estar Exactamente Solo lo aprietan la X Y ahí le va a salir el video Como surgió nuestro romance Ajá Ya Ahí vean ese video Ahí le respondemos muchas preguntas A muchos de ustedes No, pero bueno Si Pero si tienen más preguntas Aparte de esas Háganlas Y si nos lleven muchas Lo vamos a hacer No sé para cuántas Por lo menos que nos lleven unas ¿Cuántas? Unas 25 o 30 preguntas No, 25 los llevo la vez pasada Oh Ah, porque nos lleven unas 50 Ajá Que nos lleven unas 50 Y que nos lleven a por lo menos 50 likes el video 50 likes Hacemos las preguntas y las respuestas Voy viendo música de banda Música grupera No, no es una señora Oh Y yo siento que Va bien grupera la señora Mira y no cabe en su carro Si va No, no es que no se llega A mí me da pena Ahí para donde vamos Ahí A recoger a mi mamá No le pida a dicha Y ya se lo olvido Por eso es que le digo Que él es muy olvidado Y yo soy igual Bueno amigos Nos despedimos Por este momento Luego nos conectamos A conectar En este hermoso día En este maravilloso programa Así es que Nos vemos en otro momento Bye Ojito como le hace Camila Ojito como le hace Camila Venimos a ¿Cómo se llama aquí? Dollar Tree Dollar Tree Donde todo es a dólar Dólar Literalmente Todo vale un dólar Todo juguetes Medicinas Cartas Relojes No, relojes no Por todo lo que ven aquí Todo vale un dólar Toda la tienda es un dólar Sí, todo, todo Play-dohs Colores Cuadernos Esto vale un dólar Todo, absolutamente todo Vale un dólar Oh, girl Para que pinte Esta es tu tienda favorita I love this store Todo vale un dólar Porque todo quisiera llevar Cosas innecesarias Oh, está el cocodrilo, mam Oh, le tienes miedo a un cocodrilo Oh, mi Papá y cocodrilo No te gusta No le gusta a Camila Cocodrilo Wow Se fue Cocodrilo Hasta esto Para que se pongan bien bellos Wow Qué raros Esa pose Oh, Alexander Creo que esta es una escena privada ¿Qué hay de todo? Para hacer bobos Spiderman Oh, mira Siri La vez pasada andaba buscando para bobos Mirá Gran cosa Un dólar Un dólar, amigos Miren Qué grandote Es inmensamente grande Oh, mira Aquí hay chuchos Bueno, en El Salvador le dicen chuchitos Perritos Para Gustavo ¿Qué sientes ser famoso en YouTube? Que tenga 300 3000 Suscriptores No ¿Cómo se siente? No es ser famoso ¿Se la pica? No me la pico ¿No? Yo siento que yo soy humilde ¿Ah, sí? Callate, quítate Estamos entrevistándola, niña ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su objetivo? ¿Su expectativa para YouTube? Ok, mi meta es llegar a los 100 mil ¿Esa es su meta? Llegar a 100 mil personas ¿Hasta allí? ¿De allí qué? Sí ¿De allí qué? De allí ir por más ¿Ir por más? Wow Esta es mi meta Llegar a 100 mil ¿Y vos cuál es tu meta? ¿Ah? ¿Cuál es tu meta? Mi meta No, también mi meta es ayudar a muchos que están comenzando Ayudar a otros, sí Mi meta es ¿Cuál es tu meta? Este... ¿Por qué se traumaste? ¿Se traumó? Me la quie Oh Esperé a hallar una biblia Una biblia Y la biblia valió un dólar también Oh, qué bonitos estos barcos Es un puzzle Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál estás desordenando la tienda? ¿Panés? No, ma ¿Y por qué estás tirando las cosas ahí? ¿Eh? ¿Panés? ¿Ah? Ok, vamos Ok Pachamama Oh, dinosaur Oh, dinosaur Oh, dinosaur Oh, dinosaur Oh, dinosaur Oh, that is amazing Oh, that is amazing Bueno, guys Salimos de Dollar Tree Y vamos en camino para la casa ahorita Así que Nos vemos en la casa Rios Buenas noches Familia Alfa ¿Cómo están? Ya no le grabamos ¿Por qué? Topino visita Estamos en el cuarto Con Don Alexander Y la niña Camila Vamos Vamos Dicen bye-bye Bye-bye Podíamos ver si Les mandábamos unos saludos ¿Quiénes? A unas personas Que pidieron Los saludos Así que Aquí vamos Con la cera Vénganlo por favor Don Alexander El primero es De The Mendoza Family Mendoza Family I love them Saludos para Mendoza Family Gracias por vernos siempre Y un saludo a su canal Vayan a suscribirse a ellos Y el segundo es Saludos también para Joel Adán Cortés Regis Y también para Wow Apareció Fanita Fanita, Fanita Saludos para Fanita También Saludos Los queremos mucho También para Delmi Mejía Besote grande Para todos También para Xiomara Escobar Saludos Gracias por estar pendiente De nuestros videos Los queremos muchísimo Muchísimo Y el último Pero no Será último Y un saludo También para Chises Cese Jesús Jesús Saludos para Jesús Siomara Delmi Fanita Joel Y Mendoza Family Un saludo Mendoza Family ¿Por qué no están family? Un saludo para todos ustedes Los queremos mucho Y gracias por todo su apoyo Por toda su ayuda Por todos sus saludos Por todas sus buenas vibras Gracias Dios los bendiga a todos Gracias Estamos en el cielo Menos de blanco Estamos aquí Cielo Gracias Bendiciones Y espero que pasen Un buen fin de semana Los queremos mucho Hasta el próximo video Bye Bye